Concesionarios del transporte público denuncian el fraude de una empresa del estado de Aguascalientes, la cual ante la renovación del parque vehicular que sería en dos etapas, esta no ha entregado siete vehículos, los cuales ya habían sido pagados en su totalidad y ahora responsable no ha sido encontrado. Cabe señalar que la propuesta de adquirir las unidades fue hecha por una comisión, la cual estaba encabezada por el director de tránsito. Cuando se conocen había dos etapas para adquirir unidades nuevas, las cuales se han estado renovando y quiero mencionar que la empresa carrocería Cerval, SADCB, ha defraudado a transportistas zacatecanos. Ahorita algunos compañeros precisamente de nuestro grupo andan en la ciudad de Aguascalientes interponiendo las denuncias correspondientes, ya que ahorita hasta lo que nos damos cuenta han sido siete unidades ya totalmente pagadas y pues esta persona al parecer ya desapareció. Después les daremos más información. Como les decía, más compañeros andan en la ciudad de Aguascalientes ya interponiendo esas denuncias precisamente porque, bueno, estaban ya en su totalidad pagadas esas unidades. Hay un comité que la conforma el director de tránsito, la conforman algunos transportistas, lo que es Alfredo Hernández, lo que es Jesús Reyes Meléndez y César Márquez de Frenillo. Pero quien la preside ese consejo es el director. No sabemos, como les decía, todavía qué es lo que esté pasando. En los próximos días les daremos a conocer realmente cuál es la situación, ya que de hecho apenas esto pasó el día de ayer. Les digo, porque se habían atrasado ya con varios meses la entrega de estas unidades. Cuando ya están, ahorita lo que les puedo decir es que son siete unidades ya totalmente pagadas, camiones nuevos, ¿verdad? Y que pues prácticamente ya desapareció esta persona, no se encuentra, ya cerraron los talleres. En fin, hay situaciones que en los próximos días pues les daremos a conocer. Inició en el 2011 con dos etapas. La primera fue de 60 unidades que ya están cubiertas todas y la segunda etapa son otras 60 unidades, en la cual ahorita estamos hablando aproximadamente de que faltarían todavía como 25 unidades, de las cuales estoy precisamente hablando ahorita el fraude ya de siete unidades totalmente pagadas. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández. Gracias.